La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo no solo tiene finanzas y negocios, también hay espacio para la rumba. Analia Suárez, presidenta de la Federación de Comerciantes por la Noche, comenta lo que hace esta entidad en busca de mejorar la oferta. 25 asociaciones de comerciantes en 16 comunas, comerciantes organizados, con una mentalidad empresarial, competitiva y absolutamente preparados para recibirlos en las 16 comunas que reúnen miles de barrios y miles de ciudadanos listos para estar ahí. La Federación de Comerciantes por la Noche busca no solo ofrecer una amplia oferta en lugares y estilos, sino también espacios seguros para esta actividad nocturna, para que así quienes lleguen a la ciudad se lleven a sus países la mejor impresión. Este es un gran proyecto de ciudad que viene gestándose hace 5 años, en donde ya los comerciantes de la noche hemos establecido unos protocolos de calidad de la mano de la administración y esos protocolos de calidad se ven resumidos en este protocolo de rumba segura. Analia es, además la presidenta de la Corporación Zona Cero, el sector de la ciudad que más ha visto crecer la rumba en los últimos años. Nosotros le hemos abierto a la ciudad este espacio como un espacio de convivencia y tolerancia, en donde nuestra gran fortaleza son grandes empresarios con instalaciones físicas e infraestructuras generosas, en donde se puede disfrutar de música en vivo en más del 80% de nuestros establecimientos, con una gran variedad de oferta. Puedes tener desde electrónica, hip hop, reggaetón, crossover, salsa, hasta rock and roll. La zona rosa también tiene su oferta y como cualquier zona exclusiva del mundo, es un referente para la rumba de una gran ciudad. Juan Gonzalo Velázquez, presidente de la corporación, hace la invitación. Podemos encontrar varias cantidades de bares, de restaurantes y tenemos una diversidad de discotecas, 13 discotecas de todos los géneros. Tenemos crossover, plancha, electrónica, para todo tipo de gente, con toda la seguridad, para que la gente esté tranquila, disfrutando la rumba hasta las 4 de la mañana, con compromisos de entregar las llaves. Según Juan Gonzalo Velázquez, la ciudad y sobre todo, este sector está cada día más preparado para recibir extranjeros. Medellín es una tacita de plata por el carisma de la gente, las mujeres bonitas, la diversidad en los sitios. Entonces, día a día vemos que hay un flujo altísimo de extranjeros en los hostales, la ocupación de los hoteles es totalmente alta. Gracias a estas ofertas, la Medellín Rumbera está lista para sacar de la asamblea, así sea por horas, a los gobernantes que lleguen a la ciudad. El colombiano.com